Con el objetivo de ayudar a la población a conseguir su casa propia, el portal inmobiliario A Donde Vivir realizará una importante feria inmobiliaria regional, donde participarán empresas privadas involucradas al rubro. A partir del día de mañana vamos a contar con una feria inmobiliaria regional que organiza A Donde Vivir a pedido de los clientes. En esta feria hemos logrado reunir a las 20 constructoras más grandes de la ciudad de Trujillo, donde vamos a exponer más de 50 proyectos. Además vamos a contar con la presencia también de los bancos, como es el Interbank, el Continental y el Fondo Mi Vivienda, quien va a estar hablando de lo que es la liberación de la AFP. Frente a la liberación de la AFP para el sueño de la casa propia, Gisela Postillo indicó que esta es una ventaja y ayuda mucho a las personas que no podían pagar la inicial de su vivienda. En verdad no, esto ayuda mucho sobre todo a las personas que se les hacía muy difícil llegar a pagar la inicial, el 10% que pide el Fondo Mi Vivienda. Esta liberación va a permitir que estas personas ya puedan ingresar a comprarse su departamento. La ventaja del Fondo Mi Vivienda es que a un proyecto o un departamento menor a 395 mil soles, solamente te pide presentar el 10% para la cuota inicial. Y la AFP va a permitir que las personas puedan lograr este monto. El evento se desarrollará desde el jueves 14 al 17 de julio en el Centro de Convenciones Los Corregidores, cerca a la Plaza Mayor de Trujillo, de 9 de la mañana a 8 de la noche. Básico es siempre ir a conocer inmuebles que ya hayan sido construidos por estas empresas. Aquí en Trujillo tenemos muchas constructoras que tienen años construyendo, entonces el mejor referente va a ser ir a ver antiguas edificaciones.